Un esfuerzo que también ha de ser compartido por los gobiernos, regional y central, ahora más que nunca, ahora que todos queremos hablar de cambios en el modelo productivo, ahora que se observa diferentes modos de afrontar estados de excepción social, industrial y económica. Porque los investigadores no piensan en lo público o en lo privado cuando investigan, piensan en su investigación y en el beneficio que reportan las consecuencias, los resultados de su investigación. Estas son las tres ofertas para la reflexión que se suman a las tres mencionadas ya en cuanto a la tercera misión de la universidad. Hemos comenzado con el trabajo que se ha llevado a cabo hacia el marco de Bolonia. Y ahora abrimos una nueva etapa, una etapa que podremos cubrir en un tiempo, el que nosotros nos demos, pero abrimos una nueva etapa compleja en la que no podemos perder de vista a ninguno de los miembros de la comunidad universitaria, porque todos y cada uno de nosotros somos los representantes más inmediatos de esa sociedad a la que pretendemos servir. Y dentro de los colectivos de la comunidad universitaria, son quizá, seguro, los estudiantes, el compendio de la realidad compleja a la que nos enfrentamos. Afirmaba Nietzsche que la nueva educación tiene que evitar que los hombres se entreguen a una única inclinación exclusiva y se conviertan en órgano frente a la tendencia natural a la división del trabajo. Hay que lograr seres que todo lo vean y dominen, que observen el juego de la vida y participen en él, sea aquí, sea allá, sin meterse en él de manera demasiado vehemente. A ellos hay que adjudicarles el poder. Les debe ser confiado, puesto que no harán de él un uso violento, exclusivamente enderezado a un único objetivo. Creo que en el paseo, desde Bolonia hasta Praga, se abre la posibilidad para que esto sea así. Los ámbitos de reflexión señalados, al igual que los no señalados, como decía, seguro que aparecerán en otros discursos rectorales, permitirán abordar, y nos permiten abordar de hecho, realidades complejas formando a nuestros estudiantes desde la incertidumbre. Entendamos esa nueva educación como un ejercicio dialéctico del que todos podamos aprender y del que, como paseantes, salgamos físicamente y metafísicamente transformados. He dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!